¿Quién pensaría que hasta por conducir prudentemente también podría ocasionar un accidente? En el siguiente video, una cámara a bordo de un trailer registró el momento exacto en el que un vehículo se atraviesa en su camino. El fuerte accidente tuvo lugar en la carretera federal número 57 de México. Se puede ver como el automóvil no iba a gran velocidad, y un trailer que iba atrás lo alcanzó y para cruzar de carril no le importó cruzarse en el camino del conductor del auto para que éste se cruzara en el carril del otro trailer y estos chocaran. Afortunadamente no terminó en tragedia y no hubo vidas mortales. Algunos piensan que el chofer del trailer le aventó la unidad, mientras que otros ven como el conductor del auto se asustó y provocó el impacto. ¿Quién crees que tuvo la culpa en este accidente? Déjanos tu comentario.